¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Informe Enigma! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 fuera una forma de vida que sea completamente idéntica a ti, eso no quiere decir que las formas de vida que hayan ahí fuera bueno, que no existan, yo estoy muy convencido que sí que existe una forma, una biología existen los extraterrestres pero nada tienen que ver con lo que nos han estado mostrando tanto en cine, televisión esos libros, esos documentales del National Geographic y los anielígenas ancestrales Esto queridos oyentes, no sigue un guión, no sigue un patrón es decir, no hay preguntas y respuestas por parte de Serac, esto va a ser una especie de conversación sobre todo para sacarme a mí de dudas porque como digo, no es que me aburra el tema pero sí considero que está estancado y que siempre las justificaciones que se están dando una y otra vez, una y otra vez son las mismas, igual que también, no sé Serac, a ti que te parece, pero cuando dicen no es que el Pentágono ha dicho que por fin o por fin afirma que está investigando el fenómeno OVNI, si dice que por fin está investigando, quiere decir o afirman que no tienen nada sólido dentro de ningún hangar Qué fácil es echarle la culpa de nuestras metidas de pata, por no decir cagadas y que suene mal, al fenómeno OVNI Qué fácil es decir que en nuestra zona de experimentación con aviación militar muy por encima de lo que la tecnología conoce convencionalmente qué fácil es decir que se ha estrellado en vez de un avión militar o un prototipo militar decir que ha sido un OVNI Lo mismo te lo extrapoló estamos en plena guerra con Afganistán, por ejemplo y con decir que nuestro dron está invadiendo territorio enemigo vamos a decir que ha sido un OVNI porque emite lucecitas y con eso nos quitamos el peso de encima es lo que ha pasado con Roswell Roswell cada vez que decimos esta palabra claro, siempre nos imaginamos al típico platillo volante donde se estrellan unos seres antropomorfos Roswell no era ni más ni menos que un punto de generación y generación me refiero a que se producía una serie de prototipos militares para lo que era la guerra fría esa guerra que mantenía Estados Unidos contra Rusia y que llegó un punto donde en el propio Roswell se trazaban una serie de dibujos de supuestos aviones para que los satélites rusos cuando pasaran por encima vieran que se estaban fabricando aviones nuevos que curioso si fueran realmente platillos volantes los rusos los estarían sacando de antemano y con eso también y pasamos a siguiente tema fíjate que curioso que hace unos años cuando Obama fue a tomar el cargo Putin o bueno el gobierno de Rusia sacó un comunicado que decía con muy alarmante Estados Unidos háblale tú de los extraterrestres al mundo o lo haremos nosotros bueno no lo habéis hecho vosotros porque no queréis y porque tampoco tenéis la información necesaria o porque no queréis decir lo que realmente hay y eso también lo extrapola el tema de Hillary Clinton Hillary Clinton cuando cuando iba a ser elegida cuando se presentó a las primarias y demás dijo si me eligen voy a sacar a la luz todo lo que hay también se dijo esto de Kennedy luego murió asesinado misteriosamente pero sí que es cierto y estoy muy convencido que todos los gobiernos de nuestro planeta saben que existe algo ahí arriba que emite luz que se desplaza a velocidades increíbles pero que nada tiene que ver con naves espaciales ni con seres antropomorfos para nada y luego lo que comentabas también que es muy interesante el tema del testimonio del testigo estos contactados esta gente no te va a mentir de lo que está viviendo lo que pasa es que no saben interpretar lo que realmente han vivido entonces Xerax y tú bueno como bien estás diciendo los gobiernos saben que hay algo en el cielo que brilla que se mueve a una velocidad increíble pero que no tiene nada que ver con seres antropomorfos entonces ¿por qué mantener este halo de misterio en torno al fenómeno ovni? ¿por qué no reconocer esto? decir oye hay algo allí no sabemos qué es pero que sí sabemos que no son extraterrestres muy buena pregunta fíjate porque es muy sencillo el que yo coja como nos hemos encontrado con la CIA y estas agencias gubernamentales sobre todo militares de los Estados Unidos cómo se hacen experimentaciones militares experimentos sociales en Sudamérica por ejemplo y cómo enseguida lo sacamos al fenómeno ovni es decir se han realizado y se han producido abducciones entre comillas abducciones por parte de los militares americanos a señores que estaban por la calle tranquilamente recreando lo que es el fenómeno ovni ¿por qué? muy sencillo porque en el momento en que yo diga que ha sido un extraterrestre me estoy quitando la culpa de encima es lo que te decía antes si yo digo que en vez de mi dron americano está invadiendo territorio afgano digo que ha sido un ovni o simplemente salen las noticias como que ha sido un ovni o mi experimento militar mi experimento social o mi lanzamiento de una nave o una sonda al espacio lo camuflo como fenómeno extraterrestre claro enseguida me voy a lavar las manos entonces es lo que te decía estoy muy convencido que todas las agencias gubernamentales militares y sobre todo las agencias espaciales alrededor de todo el mundo aparte de pasar por el filtro de NASA que es la que decide lo que se puede mostrar y lo que no estoy convencido que todo el mundo todo el mundo entre comillas esta gente sabe lo que hay lo que pasa lo que pasa es que si lo camuflamos bajo el fenómeno extraterrestre que es lo que nos han estado vendiendo a lo largo de las últimas décadas pues nos quitamos de encima pues mucho peso mucha culpa y podemos camuflar muchos de los experimentos y muchas idas de olla que hacen estas agencias militares con el fenómeno extraterrestre Área 51 un tema también peleagudo que a la gente le encanta sin embargo yo y aquí sé que me voy a tirar piedras contra mi propio tejado y muchos oyentes me criticarán por ello acepto lo asumo y no hay más pero soy de los que defiende la hipótesis de que en la área 51 hay como tú bien has dicho prototipos y aviones experimentales y ya les va bien que la gente vea ovnis porque mientras vea un ovni no ve ese avión que está vendido pues no lo sé me lo invento ahora mismo a Siria, Afganistán o al país que lo haya adquirido ¿tú estás de acuerdo con esto o eres de los que crees que realmente esconden algún tipo de tecnología que no pertenece a la tierra? bueno a ver aquí nos surge a todo el mundo le vendrá a la mente es que no recuerda ahora mismo el nombre ya sabes que llevo desde las 5 de la tarde pegado al ordenador bueno ahora mismo no recuerdo el nombre pero a todo el mundo nos viene a la mente este señor de pelo de melenita con gafitas que dijo trabajar para el área 51 Bob Lazar ¿ves? venga ya me ha venido a la mente este señor decía haber visto unas naves espaciales donde se había aplicado una tecnología inversa es decir nosotros estamos cogiendo una tecnología extraterrestre y la aplicamos en base a nuestro conocimiento y a nuestros materiales bueno para empezar si nosotros somos incapaces fíjate lo que te voy a decir si tú y yo somos incapaces de ponernos en contacto con un señor que iba en China con ese chino mandarín somos incapaces de comunicarnos con esa persona incluso somos incapaces fíjate lo que te digo de descifrar como se construyeron las pirámides o como se creó o recreó el mecanismo de antiquitera como puñetas y quiero quiero no ser muy grosero pero como narices vamos a intentar coger una nave espacial y vamos a aplicarle tecnología inversa yo estoy muy convencido que Bob Lazar lo que vio no fue ni más ni menos que esos ovnis de la CIA que se utilizaron y se han estado empleando para hacer experimentos sociales para que todo el mundo crea en esta pseudo nueva religión que se ha convertido en el fenómeno ovni que hay más gente posiblemente que crean en hermanos mayores en Astar Charan en este comando intergaláctico que viene a salvarnos de tantas desgracias cuando a día de hoy nos seguimos matándonos en guerras y resulta que ya la religión en sí el cristianismo el judaísmo han perdido cierta notoriedad en base a lo que es la nueva pseudo religión como es el tema de la ufología estoy muy convencido que a los gobiernos les interesa que todo esto suceda porque claro lo vemos al mismo de siempre tú no sabes tú no conoces es más fácil de manejarte y seguimos manipulando tu mente en base a lo que a nosotros nos interesa has dicho dos temas muy interesantes y a la vez peliagudos uno de ellos por ejemplo yo no lo conocía y me gustaría que me lo explicaras que es el tema de los ovnis de la CIA y estoy seguro que la mitad de los oyentes también andan un poco perdidos en este aspecto y luego has mezclado el tema de la religión aquí yo te preguntaría cómo como segunda pregunta valga la redundancia qué opinas tú de esos petroglifos o esas imágenes que muestran a estos seres supuestamente antropomorfos hace miles de años guau qué buena pregunta tío mira Jorge esto es mira fíjate lo que te voy a comentar y que todo el mundo me presta atención ahora mismo a lo que voy a decir enteógenos drogas sustancias alucinógenas alcaloides vamos a pensar que muchas de estas pinturas rupestres petroglifos representaciones de estos supuestos seres que vienen del espacio exterior han sido realizados bajo el influjo de muchas drogas ya no hablamos de amanitas muscarias como pasaría por ejemplo con los chasmanes en Siberia pero si nos vamos a esa zona de Mesoamérica a México y a partir de México hacia el sur de Sudamérica nos encontramos ayahuasca peyote todo tipo de hongos alucinógenos con psilocibina luego también habría que hablar de por qué no podrían tener nuestros ancestros por ejemplo ciencia ficción es decir por qué no podrían hablar de vimanas de naves que surcaban en el cielo en los Vedas o en el Pranayama o en estos textos hindúes por qué no podríamos estar hablando única y exclusivamente de ciencia ficción claro yo creo que el tema es muy complejo Jorge yo sé que el tema da para muchísimo pero estoy muy convencido que nuestros ancestros por supuesto que veían cosas en el cielo que nada tienen que ver con el fenómeno extraterrestre que este fenómeno extraterrestre ha sido prácticamente conocido a raíz de 1947 a raíz de Roswell de Kenneth Arnold es cuando empezamos a conocer el fenómeno ovni fíjate que hablamos ya de marcianos verdes cuando en un principio iban a ser azules pero por un error de imprenta ya los marcianos eran de color verde fijaos que el tema se ha ido malinterpretando con el paso del tiempo y sobre todo que no tenemos ninguna evidencia de lo que es el ser extraterrestre antropomorfo ahora ojo y esto que es irrebatible desde tiempos inmemorables desde antes de que el hombre pisara este planeta ya estamos hablando de luces en el cielo de una forma que se pone en contacto con el ser humano esto lo podemos extrapolar incluso a las apariciones marianas o esos contactos que hay en medio de la nada donde una luz en el cielo se pone en contacto con un ser humano pero volvemos a lo mismo de siempre el tema del contacto extraterrestre como nos han estado contando no tenemos evidencia ninguna y con el área 51 es lo mismo de siempre estamos hablando de una zona militar donde se recrean una serie de experimentos militares prototipos militares nadie tiene que saber todo máximo secreto y en el momento en que alguien vea o sepa más de la cuenta con decir que es extraterrestre pues ya desviamos la atención es la cortina de humo de siempre fijaros en esta fecha 20 de marzo de 1869 20.000 leguas de viaje submarino Julio Verne ya era capaz de dibujar con esa ciencia ficción el submarino algo que luego se hizo real con lo cual aquí viene un poco a colisionar lo que decía será García por qué no podían creer en ciencia ficción por qué no podían visualizar aquellos ancestros algo que bueno quizás después bueno quizás no luego se hizo se hizo realidad y luego hablando de seres antropomorfos me gustaría que fuéramos un poquito hacia atrás en el tiempo concretamente al 20 de septiembre de 1961 el matrimonio Gil casi son los primeros que dibujan un ser antropomorfo supuestamente con el que se encuentran en una abducción y tal si lo miramos bien esta imagen se parece más bien a una persona un poco deforme que no a estos seres grises que vemos a día de hoy aquí con lo cual vemos también de nuevo cómo ha ido cambiando el fenómeno cómo ha ido evolucionando con los años estamos hablando del famosísimo caso de Betty y Bernie Hill ¿verdad? exactamente bueno pues lo que estaban viendo este matrimonio de Betty y Bernie Hill no era ni más ni menos fíjate que la representación que hacen porque luego claro después de esta abducción realizan una representación a bolígrafo de lo que era una serie de constelaciones de estrellas y demás que le habían dado a los extraterrestres que curioso que si extrapolas ese mismo mapa y lo superpones con el desembarco de Normandía coincide a la perfección curiosamente también Betty y ahora bueno el matrimonio el matrimonio Hill ¿vale? reportaban que el mapa que habían sacado los extraterrestres lo habían sacado de una mesita metálica a ver yo sé que a lo mejor suena un poco extraño pero si yo voy en una nave espacial que todo lo que encuentro en esa nave sea lo más parecido al material que recreamos en nuestra época bueno pues Betty y Bernie lo que estaban encontrando era un mapa que le habían dicho los extraterrestres que era de una estrella y demás pero si lo superpones no es ni más ni menos que el desembarco de Normandía ¿qué nos encontramos aquí? para mí ojo y digo siempre para mí bajo mi ignorancia o mi conocimiento nos encontramos con estas operaciones clandestinas de la CIA donde se abducía a gente volvemos otra vez también a casos muy conocidos como el que comenta Patricio Abusleme en Chile ¿no? con el tema este de una abducción del Cabo Valdés es que claro yo no quiero hablar mucho del tema porque esto invito a la gente que busque porque esto lo hemos hablado 50.000 veces son los casos muy conocidos y es una tontería que estemos abarcando tiempo comentando los refritos de los casos ya conocidos pero si nos basamos en evidencias en pruebas nos vamos a dar cuenta que la mayoría de estas abducciones que se produjeron a raíz de finales de los 60 del siglo pasado hasta los 80 o finales de los 80 incluso de repente pararon esas abducciones porque a día de hoy abducciones más bien pocas fíjate Jorge que la inmensa mayoría de experimentos que se hacen con esos abducidos seríamos parecidos estar en una camilla en la segunda guerra mundial ¿no? con esos nazis y tú de eso sabes mucho estás hablando mucho de ovnis y de la CIA o sea nos quieres decir que la CIA utilizaba este tipo de objetos creados entiendo yo por la mano del hombre para experimentar ¿valga la redundancia con el hombre? por supuestísimo no me cabe la menor duda de hecho tantísimos experimentos se hicieron experimentos sociales experimentos con la población mundial se hicieron a lo largo del siglo pasado sobre todo a finales ¿no? entre esa década de los 50 y 70 fueron las dos décadas más fuertes pero todo el mundo sabe lo que fue el proyecto MK Ultra cómo se intentaba manipular la mente mediante ondas electromagnéticas o incluso el uso de ciertas drogas como el LSD el ácido lisérgico se llegó a rociar ácido lisérgico desde el puente Golden Gate o se introducía ácido lisérgico en trenes en vagones de tren o incluso en el agua del grifo ya no era solamente en esos prostíbulos donde iba la gente bueno barrio bajera ¿no? para que todo el mundo lo entienda y poder experimentar con ellos con yonkis con prostitutas y con gente pues bueno de mal agüero y con gente de malos hábitos no, no, no pudimos experimentar con señoras amas de casa pudimos experimentar con gente que va en un vagón de tren simplemente para el hecho de ir a tatuajar ¿no? y todo esto fíjate que lo estamos conociendo ahora y a quien realmente le interesa el tema le sonará auténtica locura estamos hablando de ¿verdaderamente se utilizaba este tipo de experimentos para manipular la mente humana? pues imaginad si de eso nos estamos enterando ahora ¿qué nos estarán haciendo a día de hoy? todo esto si lo extrapolamos al tema de la manipulación mental al tema de fíjate también la recreación que muchos testigos reportan a la hora de ser abducidos no era todo muy difuso se han empleado drogas para que tú tengas esa memoria difusa todo tipo de tranquilizantes todo tipo de vencido de acepinas no, es que luego veía como una especie de recreacionamiento en plan interestelar donde había lucecitas claro, estamos hablando de esos hologramas donde a día de hoy cualquiera puede comprobar que se puede recreacionar cualquier tipo de situación mediante un holograma hablamos que los militares y que ojo que no se nos olvide nunca nos llevan 30 o 40 años de antelación en lo que es la evolución tecnológica imaginad qué tipo de recreaciones no nos podrían hacer unos militares si quisieran pues bueno hacer hacernos pasar por ser abducidos pues simplemente pues bueno como os he comentado hay alrededor de toda Sudamérica hay cientos de casos documentados donde bueno han habido Vilas Boas por ejemplo como ese supuesto pájaro del cielo que vendría a ser un helicóptero militar lanzaba un producto químico que hizo que ese señor entrara un poquito no en trance pero sí que fuera debilitado intentó pelear con los que lo estaban reduciendo y luego siempre los seres que te intentan coger son cabezones y si en vez de ser cabezones fueran seres humanos que llegaran una escafandra con unas máscaras para evitar contagiarte de ese gas o respirar ese gas inhalarlo y también drogarte yo sé que el tema es muy complejo pero invito a la gente a que busque todos estos experimentos de la CIA a todas estas abducciones de la CIA de los militares americanos y se darán cuenta que el fenómeno de la abducción extraterrestre posiblemente tenga más que ver pues con posicionarte como te decía en una camilla en la segunda guerra mundial porque hablamos de extraterrestres que utilizan bisturíes que utilizan sierras que te hacen el típico ruido de la sierra cuando la estás conectando y se oye el silbidito ese no tiene ningún sentido que algo tan evolucionado venga aquí a hacerte las mismas prácticas que sería lo que una persona se sometería en pues bueno ante los nazis a la segunda guerra mundial yo sé que el tema es muy complejo Jorge pero algo tan evolucionado de verdad va a utilizar ese tipo de técnicas no creo tengo muchas dudas y sobre todo porque tengo más evidencias de ese tipo de experimentos sociales que ha realizado tanto la CIA como las agencias gubernamentales por parte de los militares ante el tipo de las abducciones lo que conocemos al día de hoy como abducción ya que será que habla mucho de los nazis voy a darle un par de datos ya lo ya ha defendido esta hipótesis en otros programas tanto de esta casa como de otras y yo creo que me mantener siempre ahí porque los datos son abismales en este caso voy al 24 de junio 1947 aquí empieza supuestamente la era moderna del fenómeno ovni con el avistamiento de Kenneth Arnold pero si nos vamos dos años atrás nos encontramos con la operación Paperclip allí donde los americanos o los aliados en este caso absorben tecnología avanzada de la Alemania nacional socialista pero que ocurre con esta tecnología y os invito queridos oyentes a que lo busquéis Horten HO229 cuando lo visualicéis en pantalla veréis que es exactamente lo mismo que vio Kenneth Arnold este era un avión experimental un bombardero nazi que si llega a ponerse en circulación seguramente la segunda guerra mundial habría cogido una inclinación muy distinta pero finalmente no llegó a volar pero es exactamente lo mismo que vio Kenneth Arnold y es lo mismo que a día de hoy llamamos como el dragón lady o el avión invisible con lo cual si esta Alemania nacional socialista ya tenía esta tecnología ¿por qué no podemos pensar que sencillamente es una evolución de lo que ellos ya inventaron? no sé ¿tú será qué opinas? sí, sí por supuesto Jorge y ojo que dentro también de estos temas de los nazis y la campana los ovnis nazis y demás que puede haber también pues bueno un poquito de tergiversación del tema pero sí que es cierto sí que es cierto que el fenómeno es real no podemos negar la evidencia ahora que estén manipulando las pruebas por supuesto claro fíjate has dado la clave además dos años antes de que Kenneth Arnold viera no un platillo volante porque lo que él dijo era que lo que yo vi era lo más parecido a ver como un platillo rebotando en el agua un platillo de postre y de ahí ya vino el término platillo volante pero qué curioso que dos años antes los alemanes ya fueron reclutados de esa operación paperclip donde los Estados Unidos tenía la NACA y de repente a raíz de esa de esa operación paperclip NACA pasa a ser la NASA pasa a ser capitanada por Von Daniken uy Von Daniken perdón madre mía Von Braun Von Daniken es que vengo de grabar de Von Daniken también perdonadme venimos con con Werner Von Braun de NACA pasamos a ser NASA y de repente todos esos V2 ha sido la tecnología que se ha utilizado por parte de los Estados Unidos para llevar el hombre a la luna fíjate que curioso como los nazis después de la segunda guerra mundial de repente se convierte en la máxima potencia para llevar el hombre a la luna que es lo que ha pasado ahí ahí hay un salto en el espacio-tiempo que se nos ha se nos ha olvidado no nos lo han contado bueno curiosamente muchos de esos nazis en los juicios de Nuremberg donde tendrían que haber sido prácticamente todos ejecutados por los juicios de guerra y por haber sido unos auténticos hijos de puta y siento decirlo así de repente 72 si no recuerdo mal la cifra perdonadme ahora mismo la cifra pueden ser 30 o 100 pero creo que fueron 72 fueron reclutados por los Estados Unidos para que el hombre pudiera llegar a la luna como esos cohetes V2 que bombardearon Francia e Inglaterra como destrozaron completamente Europa de repente pasa a ser la base fundamental para lo que fue en un futuro el Saturno 5 coño aquí hay muchos temas muy complicados y claro en el momento en que hables ya de nazis y demás eres un facharo un fascista joder es que esta gente era muy inteligente las cosas como son yo siento mucho Jorge lo que voy a decir y espero por favor que nadie me imagino que quien me tache de nazi de fascista será porque nunca me ha escuchado y porque no me conoce de nada pero esta gente era muy inteligente de hecho fíjate si fueron inteligentes que fueron reclutados por los Estados Unidos para poder llevar el hombre a la luna es un tema realmente fascinante y el problema que tiene es que como toques un poquito más del tema y metas el dedo más en la llega pues enseguida ya sabes que te van a dejar unos mensajes en iVox que yo tampoco querría eso pero ya sabes que voy más en pro de la verdad que las tonterías que me puedan decir en un mensaje bueno esos mensajes estamos acostumbrados así que no hay problema pero las cosas son como son el Alemania nacional socialista igual que otros países de aquel momento ponía a los mejores a la cabeza de los mejores ministerios no como ahora que ponemos al panadero en el ministerio de educación por ejemplo por decir alguna cosa perdón ojalá fuera el panadero y si menospreciar a los panaderos quiero decir que en este caso no se ponen a los mejores al mando de los mejores ministerios sino se eligen a dedo eso es a lo que quiero yo hacer referencia pero no solamente fueron 72 los que fueron a la NASA otros tantos fueron a parar a la Unión Soviética y quedaros con este nombre también queridos oyentes organización del tractado del Atlántico Norte conocida como la OTAN aquel que ponen al mando en el momento que se crea es a Reinhard Hellen el general mayor de las SS de Adolf Hitler con lo cual esto es otro tema más de la segunda guerra mundial pero para que veáis como cuando interesa ciertas bueno ciertas personas que tienen ciertas habilidades lejos de ser juzgadas son puestas al cargo de estas organizaciones gubernamentales y de aquí viene esta especulación de que hacemos de que quizás estos ovnis no son más que un bueno pues aquello que ya se inventó y se ha modificado y se ha mejorado y es lo que vemos en los cielos y ahora muchos oyentes pensarán bueno pues tanto Jorge Ríos como Serán García no creen en los ovnis no creen en aquello que mucha gente ve volando por los cielos yo evidentemente que creo en lo que la gente está viendo lo que no creo es en lo que hay dentro o por lo menos lo pongo bastante en duda no sé será que en este caso qué posición tiene bueno es muy sencillo yo estoy vuelvo otra vez a insistir en lo mismo y me va a llevar muy pesado insisto el fenómeno es muy real está ahí antes de que el hombre pisara este planeta ahora que tenga que ver algo con un medio de transporte para seres antropomorfos yo creo que dista mucho de la realidad el fenómeno es real más que nada porque lo hemos visto ya no que esa cantidad de testigos que dicen de haber visto una luminaria en el cielo ya no te digo que esa cantidad a lo largo de la historia hablamos también de esa visión de Elías o el carro de Ezequiel también donde se ve unos círculos concéntricos que descienden del cielo que los pasan en fuego claro en fuego porque no sabían que a lo mejor emitían luces pero claro el problema está en que de tantos milenios de años fíjate lo que te digo también como en los Vedas como hablábamos del Mahabharata de esas vimanas y si habláramos en vez de tecnología y si hablásemos de bueno de ciencia ficción los dioses siempre han venido del cielo que manera de venir del cielo que de una alfombra mágica o de venir de un carro dorado nunca se describe algo que de entender lógicamente que sea un ovni tampoco ojo fíjate lo que te digo también aunque lo intentarán describir si tú nunca has visto algo no puedes describir lo que estás viendo pero sí que es cierto que alrededor de la historia nos encontramos una cantidad de documentos que nos hace pensar que en el cielo se han estado viendo muchas cosas el problema está en que a día de hoy con toda esta revolución tecnológica y sobre todo esta cantidad de personajes que se han encargado más que de divulgar sino de difamar lo que realmente hay detrás del fenómeno ovni pues claro cada vez que tú dices un platillo volante o ves una luz en el cielo mejor dicho y voy a borro lo que he dicho antes y retomo cuando tú ves algo en el cielo sobre todo cuando ves una luz que no se comporta como un avión o en el momento en que tú descartas que esa luz sea un avión tú cuando ves que esa luz va más velocidad de la cuenta o hace algún quiebro o hace zigzags y demás como estás tan acostumbrado a que todo lo que has visto referente a eso es un platillo volante tú ya vas a pensar que ahí dentro es un medio de transporte y que dentro hay seres antropomorfos y no podríamos estar hablando ya no te digo que por ejemplo de fenómenos atmosféricos que no conozcamos sino podríamos estar hablando de esas entidades biológicas que se vienen reportando también a lo largo de la historia y las últimas décadas lo que pasa Jorge es que vende mucho más como comprenderás el fenómeno del platillo volante y de la nave extraterrestre y los hermanos mayores antes que decir que ahí arriba pues bueno hay unos seres hay una especie de biología tan grande como dos campos de fútbol con las formas como un platillo volante porque son discoidales con esas capacidades de bioluminiscencia como podrían tener muchos seres marinos como el pulpo el plantón o incluso ya no seres marinos sino la luciérnaga de entre tantos lo que pasa es que al verlo en el cielo y que desciendan hacia la tierra ya te va a hacer pensar que eso es un platillo volante y es el gran error que cometemos todo el mundo está predispuesto a pensar que cualquier luminaria en el cielo o cualquier cosa que vea en el cielo que no le encaja a lo que puede ser un avión o cualquier prototipo militar o incluso un helicóptero o un nave automáticamente lo extrapolamos a platillo volante y no ese es el problema yo he visto recientemente imágenes bueno de una persona que lleva toda la vida envuelta en el fenómeno ovni él no se autodenomina contactado sino una especie de elegido pero a mí estas imágenes me hicieron saltar las alarmas porque se ve muy nítida se ve este platillo volante muy bien muy bien definido la ciudad de Barcelona pero hasta el punto y me gustaría mostrar esas imágenes pero no puedo porque él no quiere pero bueno están de hecho en un periódico Barcelona se podrían buscar pero bueno eso es otro tema se ven perfectamente perfiladas las ventanillas frontales de la nave que yo le dije a este amigo digo es que solo falta que se vea hasta el limpia parabrisas de lo perfecto que se llega a ver y eso lejos de ayudar a reforzar el fenómeno ovni lo que está haciendo es perder toda la credibilidad porque ahí no ves nada digamos que venga de otro mundo ves algo totalmente de la tierra o sea una ventanilla de las nuestras como la de un coche solo que dos frontales para poder ver básicamente cuando normalmente estamos acostumbrados a ver un objeto discoidal totalmente hermético de color plata y totalmente cerrado aquí se ven las ventanillas perfectamente o sea la del copiloto del conductor podría decir y solo falta eso el limpia parabrisas bueno a ver aquí nos encontramos el tópico y el típico hacemos adiós a nuestra imagen y semejanza y lo mismo sucede con lo que venga de fuera lo tenemos que hacer con lo que nosotros pensamos que tiene que tener bueno a ver si a día de hoy unos astronautas van a la luna y si tienen unas ventanillas para ver pero tú imagínate que te hubieran ir a Marte a Marte tú no vas a pasarte el día mirando por la ventana el tema de las ventanas queda tan obsoleto al igual que tengan también por ejemplo esos casos de que aterriza o aterriza un ovni y de repente se bajan dos señores con una llave inglesa a apretar un tornillo y se les cae un muelle eso lo tenemos muy bien documentado y el señor que está por la carretera dice no es que ha bajado un ovni con unos extraterrestres y me han dejado ahí un muelle bueno claro este fenómeno es tan completamente absurdo que no hay por donde cogerlo el problema con todo esto Jorge es que claro yo vuelvo a insistir lo mismo de siempre estamos muy muy como decirlo nuestra nuestra balanza con el fenómeno ovni la tiramos más a lo que vemos en televisión las típicas películas los libros de Von Daniken y de toda esta gente con los alienígenas ancestrales y tanta caña que nos han estado dando en televisión y demás pero claro el fenómeno el fenómeno es real es que no lo podemos negar es que Jorge no podemos negar el fenómeno ¿cuál es el problema? que una persona cuando ve algo en el cielo ya va predispuesta a que cualquier cosa que no le encaje va a ser un platillo volante y luego lo que decías vemos platillos volantes con ventanitas con antenas con muelles con tuercas bueno realmente algo que viene de otro sistema solar se va a permitir el lujo de que llegue a tu planeta y tenga que apretar un tornillo vamos a ver te has pasado el espacio-tiempo has violado todas las leyes de la física conocidas y has tenido fugas de radiación y cuando llegas a nuestro planeta dejas esa marca de radiación tu platillo no es tan evolucionado fíjate que es todo más humano que extraterrestre porque si realmente fuera algo tan extraterrestre vendríamos a lo mismo de siempre es que tienen un material omnipotente o disponen de una tecnología que nunca se rompe o resulta que tienen una fuente de energía que nunca se agota tendríamos esa respuesta infinita como sucede con Dios o como sucede con los dioses sin embargo con el fenómeno Omni hay muchas veces que nos encontramos con un absurdo pero en mayúsculas y literalmente y entrecomillado absurdo que no tiene ningún sentido que algo de fuera cometa tanto tanto horror y meta tanto la pata he perdido tengo una fuga de radiación o se me escapa un tornillo que lo tengo que apretar en cuanto te rife no, no tiene ningún sentido eso son cosas más del ser humano esto como también decía otro compañero investigador con el tema de Roswell bueno, él comentaba en forma un poco de darle un poquito el toque gracioso de decir, bueno, cruzas todo el espacio-tiempo cruzas todo nuestro universo y vas y te pega la santa hostia en la Tierra ¿no? dices, pues supongo que era el peor piloto extraterrestre que había ¿no? para pegarte el guarrazo que se pegó en Roswell pero perdóname que me esté riendo así que curioso ¿no? que se desplazan por no sé qué punto del sistema solar no del sistema solar sino del universo violan todas las leyes del espacio conocidas y el tiempo y viene nuestro planeta y de repente ¡pum! tiene un accidente pero vamos ¿qué pasa? que nuestras antenas interactúan con ellos o interfieren fíjate que es una de las respuestas que yo he llegado a encontrar ¿no? que el accidente en Roswell fue porque una de nuestras antenas en esa guerra fría interactuó con su mecanismo como lo quieras llamar y eso produjo que el OVNI se estrellase bueno, vamos a ver en Roswell con ese avión militar ese prototipo militar que se estrelló lo hemos camuflado de platillo volante porque era mucho más interesante decir como siempre ¿no? ha sido algo de afuera que decir no, hemos metido la pata se ha estrellado fíjate que siempre están los militares por medio ¿no? enseguida van ahí recogen todas las pruebas tal y luego te sacan las típicas hipótesis de no, esto fue un extraterrestre luego te lo intentan desmentir no sé esto es lo de siempre Jorge no tiene ningún sentido hablar de de que un ser tan supremo y tan evolucionado venga aquí a meterte sondas anales a cortar los pollos las gallinas y las cabras con tecnología láser como nos encontramos con eso del chupacabras y luego sobre todo a que se les caiga un muelle o dejen restos ¿no? de esa radiación que supuestamente utilizan como energía para poder desplazarse por el espacio-tiempo lo próximo que será que dejen algún extraterrestre abandonado en una estación de autobús o algo ¿no? lo dejen ahí quitecito y se marquen cuidado aunque estemos dándoles eso ya lo hicieron Jorge y los tienes en el de la red 51 aunque estemos dando un toque de humor y lo que digo que parezca la gente dirá bueno es que estos no creen sí creemos y de hecho será que García sacó un libro en el que intenta darle una versión un poco diferente a lo que creéis y que está teniendo bastante a ver no muy buena acogida digámoslo en este sentido por la editorial pero sí por la gente ¿no? porque se está mostrando otra versión distinta y de hecho será que en tu libro tú hablas de casos que te han reportado profesionales de la aviación y es muy curioso porque cuando solemos hablar con profesionales de la aviación que los hemos tenido en este espacio normalmente no te suelen hablar de un objeto te suelen hablar de una luz qué interesante qué interesante Jorge esto siempre hablamos de no de algo palpable sino de una luminaria de una luz que se hace más intensa menos intensa que se desplaza por el cielo a velocidades increíbles incluso haciendo zigzags en sus desplazamientos cuando ya un avión sería imposible que hiciera algo así qué curioso como bien dices ¿no? en el libro el libro claro había que comentar bajo mi entender ¿no? los tres casos los tres escalafones a la hora de creer a un testigo ante el fenómeno ovni el testigo civil que es el que prácticamente nadie cree pero que para mí también tiene mucha credibilidad obviamente nadie tiene por qué inventarse que ha visto nada en el cielo que los hay por supuestísimo pero quien acude a ti y te dice mira esto no lo cuentes en público esto me pasó a mí hace 40 años cuando hacía la mil y demás bueno está el civil está el piloto de la aviación comercial y eso también es muy curioso porque Jorge no hay mucho piloto sobre todo en Europa y en Asia que se atrevan a decir mira yo cuando he bajado del avión y aterrizado y demás y tengo que pasar el informe de los sucesos o lo que ha pasado lo que es el acta pues bueno he visto una luminaria que me ha obligado a aterrizar en otro sitio o que me ha hecho desviar el avión eso no lo puedes decir ni en Europa ni en Asia porque como tú cuando aterrices digas que has visto una luz en el cielo lo que es enseguida decimos que es un ovni automáticamente eres despedido de tu puesto de trabajo ahora lo bueno es que gracias a a Dios o a la o a lo que lo queráis llamar nos encontramos como en en países como en Sudamérica nos encontramos países como en Perú que no hay ningún inconveniente donde un testigo de la aviación militar o de la aviación comercial como os voy a comentar ahora mismo nos digan lo que han visto en el cielo resumiendo un poquito el tema vuelvo a repetir tres escalafones civil comercial y militar vale desde menos credibilidad a máxima credibilidad el civil estaríamos hablando de Yari López además sobrino de Iván Torregrosa que tú lo has tenido en tu programa donde hace unos años tú imagínate voy a poner la historia para que todo el mundo se meta en el pellejo de estos chicos los chicos noche de verano se juntan a la típica noche a hablar de sus cosas de adolescentes de las chicas que les gustan y las tonterías que se le puede ocurrir a cualquier adolescente a las 12 de la noche y de repente en esa colina donde están tumbados mirando el cielo mientras que hablan de sus tonterías ven una luz en el cielo que hace una cosa realmente extraña estos chicos lo primero que que hacen aparte de llamar la atención es decir coño vamos a llamar al 112 que lo que hemos visto es muy extraño llaman al 112 se les pone la típica mujer ah si donde estáis que esto el otro esperad un segundo esos segundos en el libro los relatamos tal y cual nos lo cuenta Yanni como más de 5 minutos es a la espera de un teléfono esperando a que te contesten y de repente se pone una voz masculina que a ellos a Yanni y a su primo les recordó a la típica voz militar muy seria preguntándoles que es lo que estaban viendo pero ojo al mismo tiempo que preguntaba les decía por adelantado tú lo que estás viendo era una luz que iba de norte a sur ¿verdad? si, si tal y igual esa luz estaba haciendo esto y lo otro ¿verdad? claro llega un punto en que estos dos chicos se asustan cuelgan el teléfono lógicamente ante ese estado entre comillas de pánico y de asustarse deciden irse a su casa cuando retoman ese camino desde el alto del cerro donde estaba el polideportivo para ir a su casa de repente empiezan a ver que pasan coches con lo que eran militares ellos recuerdan el ver coches con militares llegan un punto donde deciden esconderse y de repente escuchan como unas helices de helicóptero voy a resumir un poco la historia porque es que esto da para un guion de Hollywood estos chicos escuchan un helicóptero no ven nada en el cielo pero notan que pasan por encima de sus cabezas y de repente se encuentran como que una persecución al más puro estilo de hombres de negro se llaman por teléfono a uno de sus hermanos vienen a recogerlo y según se van desplazando por el pueblo y por las calles del pueblo un vehículo con matrícula no sabemos y demás pero ese vehículo empieza a seguirlos ellos se dan cuenta que hay un vehículo detrás y dicen vete por este callejón a ver si nos están siguiendo o es para la vida nuestra y se dan cuenta que ese vehículo efectivamente les estaba siguiendo esto sucede de noche ya te digo que entre las 11 una de la madrugada y de repente a las 6 de la mañana estamos viendo como estos chicos están intentando aparcar en su casa se suben arriba de la casa se asoman y a través de la cortina están viendo como ese vehículo permanece más de 6 horas esperando a que esos chicos bajen no lo sabemos lo que sucedió pero esos chicos a partir de ver una luminaria en el cielo llamada 112 de sentirse asustados de repente se encuentran como que hay alguien que está interesado en el tema claro aquí podríamos estar hablando bueno dos chicos jovencitos se habrán fumado un porro se han medido una cerveza no estaban en sus cabales no es lo típico que podríamos pensar todo el mundo pero claro ya pasamos al siguiente escalafón que sería al piloto de la aviación comercial como en España como te he comentado antes es bastante complicado encontrar un piloto de la aviación comercial que esté en activo porque tendríamos a Juan Reyes que fue el hombre que vio el ovni gigante en Vigo que salió en cuarto milenio pero necesitábamos a alguien que estuviera en activo no había nadie tuvimos que recurrir a la aviación comercial por ejemplo de Perú hablamos del testimonio de José Campos el comandante José Campos llegando a Uruguay una luminaria por lo que vendría a ser a sus 11 para que todo el mundo me entienda a su izquierda van a tomar tierra y de repente ven que una luminaria puede entrar en contacto porque va prácticamente a la misma dirección que ese avión tenía que aterrizar lógicamente el comandante se pone en contacto con tierra y avisa a la torre de control me podéis decir quién está por aquí volando porque tengo que aterrizar y veo esto no, no señor no estamos viendo ningún avión en su zona ni vemos nada a lo que el comandante vuelve a insistir José Campos vuelve a insistir vuelvo a repetir estoy viendo a mis 11 una luminaria que se acerca a mi zona de aterrifaje y demás y desde tierra le vuelven a repetir señor no hay nada en su rumbo ni hay nada en su zona tú imagínate Jorge que tú estás llevando un avión ya no es que estés llevando un avión sino que a tu cargo hay por lo menos 100, 80 o 120 personas son vidas humanas que están a tu cargo y tú ves una luminaria que se acerca casi a colisión a punto de colisionar contigo y tú tienes que tomar una decisión ¿qué haces? pues todo esto está relatado todo esto lo estamos viendo no solamente en Sudamérica lo estamos viendo en España lo estamos viendo alrededor del mundo pero no puedes decir nada porque en el momento en que tú digas algo automáticamente eres despedido ¿por qué? no sé si es que aquí nos metemos en teorías de la conspiración con que los gobiernos no quieren que sepamos con que tal y cual pero bueno a mí me da que pensar que si tú cuando dices que has visto la luz en el cielo automáticamente te despiden y no tienes que decir nada de esto será por algo ¿no? y el siguiente testimonio que ya le damos un poco más de credibilidad fíjate el civil bueno es alguien de la calle alguien joven no le damos credibilidad el testimonio de la aviación comercial bueno puede estar cansado son muchas horas de vuelo hace viajes transatlánticos ¿qué hacemos con el militar? con este señor que está acostumbrado a pilotar en el cielo a grandes velocidades a disparar a blancos con una puntería completamente exagerada hasta el punto de tener grandes puntuaciones y con decoraciones por ser un amplio por tener un amplio margen a la hora de disparar y tener muy buena puntería estamos hablando del teniente Oscar Santamaría Huertas de Perú esto si lo buscamos en internet podemos encontrar como que es el primer ser humano que ha disparado un ovni o que ha entrado en combate con un ovni contamos en exclusiva y para el programa y para el libro con este testimonio esto es increíble un señor que está tranquilamente descansando y desde la base lo llaman oye mira que tienes que ir aquí porque hay un globo aerostático en un principio parecía ser un globo aerostático lo típico fíjate que que siempre tenemos ese globo aerostático ese globo espía pues bueno estamos hablando de finales de los 70 80 estamos hablando de que bueno que a lo mejor no habían drones que eso es eso es algo que es mentira los drones están desde los 50 finales de los 40 del siglo pasado pero ahora viene a ser un juguete de los niños y empiezan a ser conocidos pero bueno siempre hemos hablado de esos globos sonda para resumir un poco el tema este señor le llaman como que tiene que ir a interceptar un globo sonda bueno a un globo espía este señor coge su avión un Sukhoi 22 lo más tecnológico que había en la fuerza armada del Perú por aquellos años 80 asciende a una altura a la que más o menos estaba el objeto lógicamente tiene que avisar por radio fulanito de tal o haga el favor de retirarse de aquí está invadiendo territorio enemigo como lo quieras llamar ¿no? este objeto este ovni esta luminaria esto como lo quieras llamar no hizo ni puñetero caso a lo cual el teniente accede a interceptar ese objeto a interceptarlo quiere decir que tenía que derribarlo por órdenes superiores tenía que derribar el objeto cuando el teniente Oscar Santamaria Huertas se posiciona de frente de ese objeto vuelvo a repetir en un principio era un globo aerostático un globo meteorológico o un globo espía o una sonda meteorológica como lo queráis llamar cuando va a intentar acceder al gatillo y a dispararlo ese objeto asciende a una velocidad que ningún avión ni ninguna tecnología conocida por el ser humano podría ser estamos hablando de elevarse 10 kilómetros de altura a una velocidad de cuestión de segundos claro Oscar en ese momento se queda como diciendo bueno un globo meteorológico una ráfaga de viento o algo ¿no? intenta ascender se pone en posición y cuando lo tiene en posición vuelvo a reiterar Oscar Santamaria Huertas estaba condecorado por ser un vamos por tener la máxima puntería en lo que era su promoción este señor con esa puntería que tenía le dispara una ráfaga de 64 obuses a ese objeto que permanecía estático de repente ese objeto no es perforado por esos obuses no le pasa nada y cuando menos se lo espera Oscar Santamaria Huertas vuelve a ascender en una velocidad increíble claro vamos a ponernos en situación imagínate en que tú te han dicho que tienes que ir a derribar un globo tú le estás disparando a un globo no le estás dando ni una en una ráfaga de 64 obuses no le das ni una cuando tú eres lo máximo en puntería y ese objeto prácticamente te está vacilando para que todo el mundo lo entienda Oscar Santamaria Huertas vuelve a poner el avión en posición vertical ascendiendo a una velocidad increíble a lo máximo que daba el avión se intenta posicionar por encima del objeto y dice en vez de estar de frente para que me ascienda voy a posicionarme por encima porque al momento que quiera ascender le voy a dar seguro se posiciona por encima y cuando tiene a tiro ese objeto vuelve otra vez a recalcar objeto entre comillas vuelve a disparar no le da ni una y eso vuelve a ascender en una velocidad completamente increíble aquí ¿qué es lo que nos estamos encontrando? bueno vamos a descartar por completo que estemos hablando de todo tipo de globos sonda que estemos hablando de todo tipo de globos meteorológicos puesto que una ráfaga de viento te puede hacer ascender pero no hasta ese punto de vacilarte y de jugar contigo claro aquí Oscar Santamaria Huertas hasta hace esto estamos hablando de los años 80 40 años después estuvo convencido que lo que disparó fue un ovni a un objeto volador no identificado que venía de otro planeta a raíz de escribir el libro de entidades biológicas ya le cambió un poco el concepto y justamente la misma noche que hacíamos la primera presentación de este libro me escribí un whatsapp a las 2 de la mañana para decirme me empieza a cuadrar más el tema de que sean entidades biológicas a que sea una nave espacial no tiene ningún sentido y fíjate Jorge y con esto ya termino perdóname que me haya que me haya alargado tanto con esta intervención pero fíjate que muchas veces vemos vídeos en Youtube de ese típico platillo de ese ovni que no hace más que dar vueltas y tú dices bueno tú imagínate estar ahí dentro dando vueltas como una noria que sentido tiene que haya un señor ahí dentro pegando vueltas aparte que el 99,9% de esos vídeos donde se vea el típico ovni dando vueltas son falsos y están hechos por FX y FX Studio o cualquier tipo de programas de estos que se dedican a hacer todas estas tonterías de portales dimensionales y ovnis y demás pero sí que hay una serie de vídeos que podemos encontrar en Youtube que están muy interesantes que se habla de entidad biológica no hablamos de platillo volante no hablamos de nave espacial no hablamos de medio de transporte hablamos de algo que se metamorfosea que cambia de forma sí claro cambia de forma como lo puede hacer un pulpo perfectamente un pulpo cambia de forma o puede cambiar de color como lo puede hacer también una sepia o un camaleón ¿no? que no hace falta hablar de tanta mística el problema Jorge y con eso termino es que siempre que hemos hablado de ovnis siempre que hemos hablado de platillos volantes siempre que hemos hablado de anomalías en el cielo de cosas forteanas siempre lo extrapolamos a que tiene que ser algo que sea antropomorfo siempre tiene que ser como nosotros por supuestísimo y siempre tiene que venir en un medio de transporte dices ¿qué sentido tiene? pues cada día que estudias más el fenómeno ovni pues ya lo has dicho tú cuando hemos empezado este programa con esta entrada cada día que estudias más el fenómeno ovni menos sentido tiene que hablemos de seres venidos de otros planetas lo que no tiene sentido ninguno es este testimonio civil el sobrino de Iván Torregrosa gran compañero de esta casa que comenta lo que le ocurre llaman al 112 y si son entidades biológicas y los gobiernos lo saben ¿a qué viene ese despliegue de helicópteros de militares de coches que los están siguiendo? si tienen tan claro que no es un extraterrestre ¿a qué viene perseguirlos? muy interesante Jorge yo no pongo por ejemplo el caso de Yanni como entidad biológica extraterrestre pero si lo pongo como que las agencias gubernamentales y militares están detrás del fenómeno es decir estarían experimentando con cualquier prototipo con cualquier cosa y en el momento en que recibieron una llamada de alguien que lo estaba viendo tuvieron que certificar oye ¿habéis estado haciendo aquí algo? ¿habéis movido aquí algún dron algún aparato alguna cosa que nadie tenga que saber? porque hay reportes de gente que está llamando viendo eso y hay que camuflarlo lógicamente bajo el fenómeno ovni entonces yo con lo de Yanni no estoy convencido al 100% que se trate de una entidad biológica puesto que lo hablamos desde la zona muy al norte de Madrid que podría ser perfectamente ojo podría ser perfectamente pero con el tema de Yanni yo lo he intentado tirar más con el tema de los militares como los militares están detrás de cualquier cosa ya no del fenómeno ovni ni de las entidades biológicas sino que en el momento en que estemos haciendo algo y tengamos reportes estamos escuchando que una persona nos está llamando oye hemos visto una luz en el cielo algo no me cuadra claro tenemos que coger y recopilar todo tipo de datos para ver que lo que yo estoy haciendo para que nadie se entere ha habido gente que se ha enterado algo tenemos que modificar yo estoy muy convencido que en ese caso si que se trataba del tema de los experimentos militares en el sentido de prototipos hablamos de prototipos pero sin embargo en el caso de Oscar Santa María Huertas o de José Campos si que estoy muy convencido que lo que tenían delante no era ni más ni menos que una entidad biológica extraterrestre que sentía curiosidad solo que estas entidades biológicas pues bueno son mucho más veloces que nuestra tecnología disponen de unas capacidades que no somos capaces de comprender y que en el momento en que tú no comprendas algo tienes que darle comprensión por tanto que vas a decir que es un platillo volante Tengo aquí en pantalla también una un caso ómnica y me gustó mucho por la bueno por la apariencia en sí por la repercusión mediática que tuvo 13 de marzo de 1997 conocido como las luces de Fénix ¿Qué ocurre con esto queridos oyentes? No hace mucho el Pentágono mostró un prototipo que acababa de patentar y justamente es igual que las luces de Fénix incluso podéis encontrar los planos veréis que no hay mucha diferencia incluso es una especie de nueva tecnología que apenas hace ruido y estamos hablando de un prototipo de un avión no sabría bien cómo denominarlo con una longitud bestial o sea de decenas de metros de largo y esto lo acaba de patentar hace poquito el Pentágono claro mucha gente dice sí lo acaba de patentar porque claro es tecnología Omni que ya la tenían o la han absorbido y ahora se la han hecho suya y por qué no ponemos la pregunta o por qué no es no pensamos otra cosa quizás lo que vimos era ese prototipo en funcionamiento totalmente de acuerdo Jorge es que no es que no hay más que añadir lo que estamos observando es que con el paso del tiempo salen ciertos artículos periodísticos o ciertas noticias que revelan que sí que es cierto que se han estado experimentando con cierto tipo de aviones prototipos y demás y con el paso del tiempo pues ese tipo de triángulos que surcaban el cielo esas luces que veíamos en Arizona pues no eran ni más ni menos fíjate Arizona Área 51 Roswell tenemos ahí una especie de triángulo donde siempre que siempre hay un desierto fíjate que siempre hay un desierto por medio es una zona muy apartada lógicamente el problema está en que cada día estamos comiéndonos más la naturaleza construimos más cerca de los desiertos más cerca de los barrancos mucho más cerca de lo que es la naturaleza en sí pero vamos que no te quepa la menor duda que con el tiempo iremos descubriendo que tantas cosas que hemos visto no son ni más ni menos que experimentos militares o prototipos o de ese tipo de aviones será creo que aquí concluimos la charla no podemos aportar mucho más y vamos a dejarlo en el tema de que no sabemos realmente que hay ahí arriba entidades biológicas aparatos venidos de otros mundos quién sabe lo que sí que estoy seguro es que estamos en un punto muerto en el que parece que todo no avanza nos quedamos quietos donde estábamos en el año 47 con el avistamiento de Kenneth Arnold y a posterior el incidente Roswell mirar esta esta línea histórica operación Pepperclip avistamiento de Kenneth Arnold que ve un avión que era un prototipo de los nazis que absorbe los Estados Unidos y luego el incidente Roswell quizás aquello que vio Kenneth Arnold fue lo que se estrelló en Roswell quién sabe Serac para terminar si alguien quiere profundizar un poquito más entidades biológicas extraterrestres ovnis por fin una respuesta hablamos de él y dónde pueden adquirirlo bueno pues mira directamente que a este libro no le hagan ni puñetero caso que se molesten en escuchar los podcast si les interesa el tema porque es que no quiero darle más publicidad a este libro después de la experiencia que hemos tenido con la editorial ya lo has dicho el título ovnis por fin una respuesta cualquiera que lo lo meta en Google va a poder encontrarlo pero vamos que es que no quiero darle publicidad a este libro volviendo otra vez al tema vuelvo otra vez a insistir que el fenómeno es real que nadie que nadie me crea lo que he estado exponiendo a lo largo de esta interesante conversación que todo el mundo le saque punta que intente sobre todo investigar que es muy fácil creerte lo primero que te dice el primer divulgador que veas o el primer youtuber o el primer eboxer o como lo queráis llamar lo complicado es contrastar comprobar molestarte en ver esos datos que te han dado en ver si son ciertos si la gente se molesta en investigar se va a dar cuenta que el fenómeno ovni es como bien te decía real desde tiempos ancestrales que las agencias militares gubernamentales barra espaciales no les interesa que sepamos más de cuatro cosas eso es más que comprensible y que vamos a seguir sumergidos con el fenómeno del platillo volante y no vamos a avanzar porque no interesa estamos estamos como con la religión hemos llegado la religión llegó a un punto que se quedó estancada era Dios era cuatro tonterías más y ya no se ha vuelto a hablar más del tema es lo que hay que tener como bueno como base y punto y ya está con el fenómeno ovni ¿por qué no se no se evoluciona? porque no se habla de entidades biológicas extraterrestres porque seguimos hablando de marcianos cabezones seguimos hablando de tecnología inversa seguimos hablando de todo a lo que esas agencias militares y gubernamentales no interesa que sepamos y que lo camuflan con un fenómeno que realmente no tenemos evidencia alguna no tenemos evidencia alguna porque todo el mundo que pueda recurrir a las evidencias se va a dar cuenta que no tienen base científica que la máxima evidencia puede ser el testimonio de una persona pero ese testimonio vuelvo a repetir está mal interpretado y sobre todo muy muy mal interpretado y poco más que añadir Jorge que muy agradecido por invitarme hoy a tu programa que muchísimas gracias y que de verdad que la gente que no crea nada de lo que hemos comentado que se ponen en investigar que indaguen un poquito y sobre todo que no se crean lo primero que ven con el fenómeno ovni que es mucho más complejo de lo que nos dicen que nada tiene que ver con un señor antromomorfo que no vienen naves espaciales pero sí sí que es cierto que allá arriba hay luces muy grandes son seres vivos hay auténticos extraterrestres y nada que nada tienen que ver con el fenómeno platillo volante que nos han estado contando a lo largo de las últimas décadas y si queréis saber mucho más de estos temas será que García también conduce y presenta Enigmas al descubierto ¿dónde pueden escucharlo? Bueno lo podéis con que os metáis en iVox o pongáis en Google Enigmas al descubierto lo vais a poder ver estamos en la FM por Radio Rinconada estamos también en Sevilla estamos en Enigmas al descubierto Radio obviamente también nuestra emisora de radio si os gusta la buena música y los buenos programas de misterio donde contamos obviamente con Informe Enigma bueno solamente con que pongáis Enigmas al descubierto Radio.blogspot lo vais a poder encontrar y referente a Enigmas al descubierto bueno ya seguimos un año más ya nos metemos en la quinta temporada en este estreno de la quinta temporada hablaremos con con Javier Arríez y esa magia y religión nórdicas intentando salirnos un poco de la tangente de lo que ya se ha hablado y lo que todo el mundo conoce para sumergirnos en todas esas leyendas de seres tan sumamente increíbles pues como viene a ser el fenómeno ovni y los extraterrestres pues Serac un placer compañero y hasta la próxima el placer es mi ya lo sabes Jorge cualquier cosita un toque y aquí me tienes un abrazo muy grande para ti y para toda tu audiencia y ahora queridos oyentes dejamos los misterios del cielo podríamos decirlo así nos centramos un poquito más en los terrenales ahora hablamos del misterio de la desaparición de Anastasia Romanov con Lady Chester informe en Inva desaparecidos la familia Romanov el 2 de marzo de 1917 el zar de Rusia Nicolás II máximo representante de la dinastía de los Romanov fue obligado a dejar el trono después de 23 años el país sufría la agonía de una revolución y los nuevos gobernantes querían deshacerse de él cinco meses después el zar y su familia fueron exiliados a Siberia un año más tarde los trasladaron nuevamente esta vez a 300 kilómetros al oeste del país a Ekaterimburgo una pequeña ciudad en las estribaciones de los Urales mientras Vladimir Lenin jefe de los bolcheviques consolidaba su poder en Rusia el país se vio envuelto en una sangrienta guerra civil cuando los contrarrevolucionarios conocidos como rusos blancos se resistieron a los bolcheviques y lucharon por restituir el antiguo orden en el verano de 1918 estaban cerca de Moscú y planeaban entrar en Ekaterimburgo sin embargo cuando llegaron a la casa donde estaba prisionero el zar la encontraron vacía Nicolás su esposa sus cuatro hijas y Alexei y el heredero príncipe de la corona habían desaparecido sin dejar rastro hace unos días hablábamos con Iván Torregrosa sobre rastro de la corona ¿se le ha el examinado? ¿se le ha que Gracias. 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 las hermanas romanas dicen que no, que esto es un bulo y que el cadáver de Anastasia estaba pero sin embargo hay varias leyendas que dicen que incluso la mujer que les llevaba la ropa que vivía en la casa de enfrente del palacio de Ipane donde murieron la vio y la curó porque es que las niñas llevaban las joyas reales entre los corpiños para que no se las robaran entonces las mismas joyas les hicieron como de protección con las balas claro, evidentemente los tiros en la cabeza era chau pero todo lo que no fuera en el cuerpo les costó de morir también por esto porque iban súper protegidos una tontería pero que así les fue y se supone ¡Gracias! Gracias. 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 —Fueron canonizados muy en contra de mucha gente porque, claro, la canonización… Un mártir muere por la fe y ellos habían muerto asesinados, entonces por más desagradable que fuere hubo mucha controversia incluso por miembros de la iglesia ortodoxa al hecho de martirizarlos, de que fueran mártires, pero realmente están canonizados y es lo que yo antes te he explicado, cuando matan a Zar, Olga, Tania y la misma Zarina se hacen la señal de la cruz antes de morir. Entonces esto para la iglesia ortodoxa y dada de quien venían fue suficiente motivo para que los canonizaron y se han enterrado en la catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo. Y con esto cerramos el capítulo de la familia Romanov y ahora sí háblanos de Lady Chester Shop. Bueno, Lady Chester Shop es una tienda gourmet que está en Palamos, en la Avenida Cataluña 26 y bueno, son todos productos de Inglaterra, tés, galletas, cafés, caramelos y también tenemos un taller, una cocina-taller donde hacemos nuestras propias creaciones y también damos talleres y ofrecemos para que la gente participe de este mundo. Bueno, nos encontraréis a las tres W, LadyChesterShop.com y en el 648-292-573. Pues Lady Chester, hasta la semana próxima. Hasta luego. Y a continuación, y como ya es costumbre en nuestro espacio, vamos a hablar de literatura, en esta ocasión con David López y su obra literaria, Hablando con mis muertos. Nos sumergimos en el mundo de la literatura y en este caso lo hacemos con David López. Él es investigador, escritor y presentador del programa Universo SEM y hoy viene para presentarnos Hablando con mis muertos. David López, bienvenido. ¿Cómo estás? Encantado, Jorge, de estar aquí con todos vosotros. Un placer. Mi primera pregunta, David, es el título Hablando con mis muertos, pero ¿quiénes son tus muertos? Pues mira, el libro recojo diferentes temas, no abarca solamente la temática de esos encuentros especiales que tenemos con los seres que han fallecido, sino que se habla de diversos temas relacionados todos con el mundo del misterio, pero sí que es verdad que me centro mucho en esas experiencias relacionadas con este tipo de contactos o, digamos, esas experiencias en las que ha habido una conexión o una comunicación con seres que ya han fallecido. La gran mayoría del libro, básicamente, lo que se encuentra casi en cada capítulo, podríamos decir, son diferentes experiencias, no solamente con seres queridos, con personas conocidas, conocido porque es un libro, digamos, autobiográfico, o sea, son hechos reales, también casos de otras personas, y bueno, dentro de todo, pues lo que intento explicar en él es que más allá de lo que podamos pensar, de las teorías que hayan, etc., yo creo que es un mundo, además de apasionante, es un mundo que se tiene que abrir un poco más, ¿no? Todos sabemos que este tipo de temas que son tan tabú, que dan muchas veces por ese miedo, ese temor a lo desconocido, por supuesto, como no somos humanos y todo lo que desconocemos, pues siempre nos da ese retaro, ¿no? Pero creo que a estas alturas ya es el momento de empezar a hablar de estos temas, pues quizás con un poco más la mente abierta, ¿no? Y con un poco más de claridad, con un poco más de luz, explicando ese tipo de experiencias que en muchas ocasiones, fíjate cómo son las cosas que cuando nos encontramos con aquellas personas que nos cuentan experiencias, les cuesta mucho muchas veces explicarlas por miedo a qué pensarán, qué dirán, que le tomen por locos, muchas veces también pues esos padres, ¿no?, que tienen hijos, hijas, que les cuentan cosas que les están pasando y que no saben tampoco pues cómo gestionarlas ellos con sus hijos, ¿no? Que muchas veces podemos caer en manos de personas que sí pueden darnos una ayuda, pueden echarnos un cable, me refiero a personas de ciencia, personas especializadas, ¿no?, en cuanto a lo que es el mundo de la psique, de la mente, pero que de alguna manera pues siempre existe esa parte de escepticismo, esa parte de negación, ¿no?, hacia ese tipo de experiencias más allá de lo que sea, porque ya no es una cuestión de creer si son o no son hechos relacionados con una visión real, ¿no?, o que sean realmente difuntos, o que sea una cuestión psíquica, cualquier cosa, ¿no?, sencillamente el hecho de tener en cuenta de que son temas especiales, a tener en cuenta que hay que tratarlos pues con ese mismo, con ese cuidado y sobre todo con la máxima seriedad y tener en cuenta pues que las personas que viven ese tipo de experiencias no se lo están inventando, por supuesto. Cuando te cuenta alguien algo así y ves que, bueno, pues te recorre ese escalofrío, ¿no?, igual que esa persona con la realidad que ha vivido y de la manera que te lo está contando, pues ¿por qué vamos a negar, no?, que lo que te está diciendo es verdad. Entonces, David, ¿estamos hablando de un ensayo, de una novela o de una mezcla de ambas cosas? Bueno, digamos que es algo, un poco de todo, ¿no?, digamos que es algo autobiográfico en el cual explico pues diferentes temas, diferentes cuestiones, hablo del mundo de los sueños, de los espejos, experiencias siempre en cada capítulo, casos investigados, casas encantadas y, por supuesto, como no, no podía faltar el hablar con los muertos, ¿no?, en el contacto con esos seres queridos que ya han fallecido, casos de todo tipo. Fenómenos enigmáticos y vivencias inexplicables. ¿Realmente hay algún fenómeno o vivencia inexplicable que no se pueda, valga la redundancia, explicar desde la ciencia ortodoxa? Bueno, yo diría que hay muchos temas que no se pueden explicar hoy en día, a pesar de que la ciencia pueda ir avanzando, a pesar de que dentro del mundo de la medicina, de la psiquiatría, la psicología, dentro de todas las ciencias que investigan, ¿no?, y que se centran en estos temas, que las hay. Hay gente que se dedica a estos temas con una pasión increíble dentro del mundo de la ciencia, en cualquier rama, digamos, yo creo que hay muchos temas que todavía no tienen ningún tipo de explicación, por lo menos no una explicación clara, ¿no? Quizás hay casos en los que sí podemos deducir, podemos darle, bueno, pues una teoría, ¿no?, una posible explicación, pero que en realidad no tenemos a ciencia cierta, no tenemos con claridad exactamente qué es lo que ocurre cuando nos encontramos ante un fenómeno enigmático, un fenómeno de este calibre. David, en el libro podemos ver tu paso por varios países, entre ellos Argentina, Jerusalén, y yo siempre digo que aquel que anda mucho busca algo. En este caso, David López, ¿qué buscaba en estos lugares? Pues mira, buscar, he buscado muchas cosas en muchos sitios, y sigo, sigo buscando, tanto por aquí, por nuestro territorio, como por otros sitios. Pues verás, en Argentina, por ejemplo, yo he buscado todo aquello que está relacionado con el tema OVNI, he buscado también todo aquello que está relacionado con el mundo del espiritismo en sus principios, hablamos, pues, siglo XIX, siglo XX. En Jerusalén, por ejemplo, pues todo aquello que está relacionado, cómo no, con el mundo de la religión, las creencias, basándome sobre todo mucho, pues, en la búsqueda de todo aquello que tenga que ver relacionado con la imagen de quién fue Jesús de Nazaret, ¿no?, quién fue este personaje en la vida real, digamos, la historia, ¿no?, la religión, también un poco, pues, qué tipo de costumbres, de creencias, cómo no, todo aquello que está relacionado con el misterio, con el esoterismo, con la magia, con las ciencias ocultas, con todo lo que está relacionado con lo paranormal, por supuesto, ¿no?, filosofías, mística, pues todo aquello que está relacionado con ese mundo de misterio. Cuando hablamos del mundo de misterio, me refiero al misterio de manera global, ¿no?, todos aquellos temas que encajarían dentro de ese conjunto, ¿no?, de cosas relacionadas, pues, con lo enigmático, con lo oculto. Viendo el título, Hablando con mis muertos, la gente creerá que prácticamente tratas temas de transcomunicación instrumental, es decir, cómo contactar con aquellas personas que ya han fallecido. ¿Esto es cierto o tratas más temas, además de este en el libro? Bueno, toco el tema, hablo de las diferentes posibilidades que hay, de la manera en la que se intenta y se ha intentado hasta ahora comunicarse, pues, a través de los medios, dispositivos electrónicos, etc., con ese otro, u otros mundos. Pero más allá de lo que es la transcomunicación, que como tú muy bien sabes, además, pues, muchas veces nos podemos encontrar con ese tipo de psicofonías o psicólogos imágenes también tan especiales, ¿no?, que llaman tanto la atención, que son tan claras, ¿no? Yo creo que más allá de eso es el modo de poder conectar, de poder contactar con esos otros mundos, con esas otras voces o inteligencias o lo que sea que está ahí, que todavía no sabemos bien, bien, con claridad de qué se trata, pero desde luego yo, vamos, a mí por lo menos me apasiona. Yo creo que es algo muy interesante, yo creo que es algo que se tendría que llevar a cabo todavía con mucha más seriedad, que tendría que ponerse la ciencia un poco más manos a la obra, ¿no?, con todo ello. Sí que es verdad que hay algunos casos en el libro en el que trato ciertas experiencias, psicofonías, grabaciones que he podido recoger a lo largo de unos cuantos años de investigación, unas cuantas interesantes y dentro de experiencias relacionadas, pues, bueno, pues con las investigaciones en lugares especiales. En el libro también encontramos alguna imagen de las que tú denominas tus primeros encuentros con lo paranormal. Háblanos un poquito de esto, David. Pues mira, yo en el libro explico todos aquellos encuentros que he considerado dentro de todas las experiencias que he podido vivir, quizás un poco más llamativos, ¿no? Por lo menos los que a mí me han podido marcar de una manera directa, de una manera personal, mucho más. Hay muchos casos, muchas experiencias, muchos momentos de aquellos que consideramos especiales, ¿no? A algunos no les das tanta importancia, a otros pues les buscas una lógica, como evidentemente pues todos queremos hacer. Yo pienso que a pesar de dedicarme a la investigación, a que me gustan estos temas muchísimo, pues siempre intento pisar mucho con los pies en la tierra. No llego a ser escéptico, no lo voy a negar, pero sí que es verdad que me gusta rebuscar mucho y darle siempre la vuelta a las cosas para encontrarle una lógica. Y precisamente pues esto es lo que he encontrado, ¿no? Que no hay lógica para muchos casos, para muchas experiencias, para muchas cosas, por lo menos de las que yo he podido vivir de manera directa, de manera personal, y algunas de ellas las que cuento en los libros, pues vamos a ver, claro, tú fíjate que no estamos hablando de esas primeras experiencias que se pueden tener cuando uno es niño, o casos en los que, dices, bueno, pues tal vez por la edad, pueden ser experiencias que se viven y que se pueden entender de muchas maneras. Ya hablamos, además de que sí, las explico también en el libro, hablo de otras experiencias que ya pues un poco más mayor, ya cuando eres adulto, las vives de una manera muy especial, las vives de una manera en la que estás delante tuyo, delante de ti, estás viendo ciertas cosas, estás experimentando algo que nunca antes habías vivido, algo que te llama la atención porque no le encuentras una lógica, y por más que la busques, no acabas de encontrarle un porqué. En tu libro encontramos grandes frases de grandes pensadores, pero hay una cita que me ha llamado muchísimo la atención, y es de un amigo tuyo, que al parecer dijo algo así como, El día que me muera, vendré a visitarte y verás cuánto nos reiremos. La pregunta es, ¿vino a visitarte? Sí, mira, mi querido amigo Ángel, allá donde esté, un amigo con el cual pues compartí muchos buenos momentos, músico, escritor, una gran persona, y bueno, pues como todos en este mundo, estamos aquí de paso, un día nos marchamos, él se marchó, a una temprana edad, y bueno, pues sí, él en una de sus letras, en uno de sus escritos, pues escribió esta frase, ¿no? El día que me muera tendré a visitar y ya verás cuánto nos reiremos. Pues fíjate, Jorge, es cierto, es cierto, poco tiempo después de haber fallecido resultó ser que tuve la experiencia de poder vivir esa especie, digamos, de encuentro, no te diré que era durmiendo exactamente, yo lo considero un sueño, ¿vale? Pero para ser francos, para ser sinceros, yo te diría que era en ese estado que estás uno como en duermedela, ¿no? Que no estás del todo dormido y estás del todo despierto, y me encontré con la experiencia de que este amigo, pues, me vino a visitar, me vino a visitar, estuvimos durante X tiempo, no te sabría decir cuánto, pero yo, la sensación que me quedó cuando ya desperté, cuando ya fui consciente, por fin, ¿no?, era de haber estado horas con él, paseando, hablando, riendo, riéndonos, bueno, pues, pasando los ratos muy agradables, ¿no? No fue la única vez que ha venido a visitarme, ha venido unas más, unas cuantas más. Sé que esta pregunta es la típica, que te la habrán hecho en cientos de entrevistas, pero yo creo que es obligatoria, ¿no? ¿Cuál de todos los casos que planteas en Hablando con mis muertos te ha impactado más? ¿Por cuál te declinarías? Bien, pues, te diría que hay unos cuantos, hay unos cuantos, pero ahora mismo el que me viene a la cabeza, tal vez, que yo creo que es uno de los más marcados, por lo menos, yo te diría que a día de hoy, después de unos cuantos años, todavía me sigue llamando la atención, me sigue saltando esa interrogante. Y el libro lo explico, verás, estaba en casa de una pareja, habían tenido un hijo, este hijo desgraciadamente falleció, un niño pequeño, y bueno, pues, estuve allí porque me explicaban que ellos escuchaban ruidos en casa, que muchas veces, pues, escuchaban pasos del niño, que escuchaban dentro de la habitación del nene, escuchaban, pues, como si los juguetes estuviesen en marcha, como si estuviese el niño jugando allí, escuchaban risas, escuchaba... Bueno, pues, todo ese tipo de cosas que cuando hay fenómenos o cuando hay algún tipo, digamos, de entidad, entre comillas, suceden, ¿no? Después también, diferentes experiencias como encontrarse cosas o objetos de cocina, tanto como del niño, como de la madre o del padre, fuera de lugar, lugares, además, muy... como muy llamativos, ¿no? Como que llamaban mucho la atención, se encontraban en platos números dibujados, letras, cosas así. Entonces, bueno, pues, un día fui a verlos, estuve hablando con ellos, me estuvieron explicando todo esto, todo lo que les sucedía, yo, evidentemente, pues, les pregunté diferentes cosas de una manera, de otra, fui indagando todo lo que pude sobre ese tipo de situación, ¿no? Cómo había ocurrido esa desgracia, qué es lo que pasaba, qué era el niño, bueno, me estuvieron enseñando toda la casa... Y, bueno, una vez hecho ese sondeo, ¿no?, de diversas maneras, pues, estuve viendo, pues, cada una de las partes de la casa. Y resulta que cuando subimos a la planta de arriba, hablamos de una casa adosada, una casa unifamiliar, de varias plantas, subimos a la planta de las habitaciones, y mientras estamos en la habitación de los padres, justo ahí, en la puerta, en el marco de la puerta, con la puerta de ellos abierta, veo con mis propios ojos como la puerta de la habitación del niño, que es la puerta contigo, la puerta que estaba al lado derecho, no lo voy a ver nunca, se cerraba. Y empezaba a sonar algún juguete dentro. Bien, pues, esa puerta la abro, evidentemente, y veo como un juguete, concretamente un tren de juguete, estaba funcionando solo. Mi atrevimiento fue cogerlo, me di cuenta que no tenía pilas, hubieron unos juguetes, yo diría unos muñecos, había gallinos, peluches, que se cayeron encima de la cama, en el mismo instante en que yo estaba cogiendo el tren con mis manos, y de repente, en otra puerta que estaba a un lateral, un poco más a derecha, digamos, hacia el final, era lo que sería el cuarto de la plancha, esa puerta cerrada, y se escucha con total claridad, Jorge, voces, risas de niño. Bueno, bajamos a la planta de abajo, y cuando estábamos en la planta de abajo, era un, bueno, pues, comedor, cocina, office, cocina americana, y vemos que en la isla de cocina, la, digamos, la que hace la separación entre el comedor y la cocina, hay un plato en medio de esa isleta, y en el plato dibujado, un número, un número uno. Bueno, te puedo asegurar que allí no había ningún plato, me fijé en todo tipo de detalles, de hecho, pues, hice fotografías, grabé, hice varias cosas, y, pues, todavía no es algo de mi asombro, ¿no? Bueno, pueden ser muchas cosas, ¿vale? Se puede ser lo que queramos, ¿no? Podemos darle cualquier lógica, cualquier explicación, si queremos, pero, desde luego, vivir una experiencia así, ese tipo de sensación, y ya no solamente esto, sino ver un poco, pues, la actitud, ¿no?, de los padres, como dando a entender, bueno, esto es un poco como el pan nuestro de cada día, ¿no? Básicamente, no eres tú ahora quien lo estás viendo, sino que cada día estamos viendo y suceden cosas de este tipo. Yo creo que esta es una de las experiencias que más me han marcado, además de algunas otras que en el libro se encuentran que también son muy llamativas. Hablando con mis muertos de Ediciones Oberon, David, ¿dónde pueden adquirirlo? Bueno, pues, el libro pueden adquirirlo en todas las librerías, pueden adquirirlo en Casa del Libro, en Snack, en el Corte Inglés, también a través de las redes, a través de la propia página de Oberon, de Anaya, ahí pueden encontrarlo y, bueno, van a poder disfrutar de un montón de experiencias, un montón de cosas que están en él. También explico todo aquello que está relacionado con el mundo onírico, el mundo de los sueños, el contacto, ¿no?, con otras personas dentro del mundo de los sueños, cuando nos encontramos con gente y con que queramos, ¿no?, para soñar en conjunto, por decirlo así, todo lo que está relacionado con el mundo de los espejos y, bueno, diversas cuestiones relacionadas también, pues, con todo aquello que tenga que ver con el más allá, con otras posibilidades, otras realidades, todo aquello que está relacionado con los enigmas. Pues un placer, compañero, que hayas estado en nuestro espacio y nos volveremos a escuchar en breve. Un abrazo y hasta la próxima. Pues un fuerte abrazo, muchísimas gracias, Jorge, mucho éxito también para tu programa y estamos en contacto. Y ahora sí, queridos amigos, llegamos al final de nuestro espacio y en este caso os dejamos con nuestra musa oscura. Os dejamos con nieves guijarro y caosfera. Nosotros volvemos dentro de siete días. Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma. A través de Twitter, arroba Informe Enigma. Por correo electrónico enigma-rpa-hotmail.com o bien en la página de Facebook Informe Enigma. Contacta con nosotros. Bienvenidos a Caosfera, un espacio para amantes del arte y el misterio. Mi hermano empezó a dictar en su mejor estilo oratorio. Ese que hace que las tribus se queden aleladas ante sus palabras. En el principio, dijo, exactamente hace quince mil doscientos millones de años, hubo una gran explosión y el universo. Pero yo había dejado de escribir. ¿Hace quince mil doscientos millones de años? Pregunté, incrédulo. Exactamente. Dijo. Estoy inspirado. No pongo en duda tu inspiración. Aseguré. Era mejor que no lo hiciera. Él es tres años más joven que yo, pero jamás he intentado poner en duda su inspiración. Nadie más lo hace tampoco. O de otro modo las cosas se ponen feas. Pero, ¿vas a contar la historia de la creación a lo largo de un periodo de más de quince mil millones de años? Tengo que hacerlo. Ese es el tiempo que llevo. Lo tengo todo aquí dentro. Dijo, palmeándose la frente. Y procede de la más alta autoridad. Para entonces, yo había dejado el estilo sobre la mesa. ¿Sabes cuál es el precio del papiro? Dije. ¿Qué? Puede que esté inspirado, pero he notado con frecuencia que su inspiración no incluye asuntos tan sórdidos como el precio del papiro. Supongamos que describes un millón de años de acontecimientos en cada rollo de papiro. Eso significa que vas a tener que llenar quince mil rollos. Tendrás que hablar mucho para llenarlos y sabes que empiezas a tartamudear al poco rato. Yo tendré que escribirlo bastante como para llenarlos y los dedos se me acabarán cayendo. Además, aunque podamos comprar todo ese papiro y tú tengas la voz y las fuerzas suficientes, ¿quién va a copiarlo? Hemos de tener garantizados un centenar de ejemplares antes de poder publicarlo. Y en esas condiciones, ¿cómo vamos a obtener los derechos de autor? Gracias. 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 Queridos amigos y amigas de Informe Enigma. Regresamos con esta sección dedicada a la literatura de género con uno de los autores más emblemáticos en el campo de la ciencia ficción. Si recordáis, en el capítulo anterior ya nos introdujimos de lleno en el tema con el estudio del mítico e influyente escritor y guionista Ray Bradbury. Introducirse en el terreno de la ciencia ficción sin hablar de la obra de Isaac Asimov es imposible. Y por supuesto, al igual que haremos hoy con Asimov, haremos en futuros programas con Robert A. Heinlein y Arthur C. Clarke, que junto a Asimov componen la Santísima Trinidad en cuanto a ciencia ficción se refiere. Nacido en el año 1920 en la República Federativa Soviética de Rusia y licenciado en bioquímica en el año 1939 por la Universidad de Columbia, Asimov trabajó como investigador químico en los astilleros de guerra estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Pero sus logros continuaron, ya que en el año 1948 consiguió un doctorado en química y unos años más tarde, en el 1979, fue nombrado profesor titular. Declarado abiertamente progresista y defensor del aprovechamiento de la energía nuclear, fue visto como un enemigo por la izquierda. Por supuesto, habló sobre este tema, al igual que sobre el control de la natalidad y otras muchas cuestiones en su obra, que bien puede diferenciarse en varios periodos. La etapa dedicada exclusivamente a la literatura de ciencia ficción terminó a finales de los años 50, aunque jamás dejó de publicar relatos de ciencia ficción. Tanto sus obras, enmarcadas en este género, como otras de divulgación científica o histórica, contenían tal cantidad de información que uno de sus amigos, Kurt Vonnegut, de quien, si ya recordáis, hemos hablado anteriormente, en este género, como otras de divulgación científica o histórica de ciencia ficción. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Mi hermano pensó durante un rato. Luego dijo... ¡Mucho! Mucho, puntualicé. Si esperas llegar al gran público. ¿Qué te parece en cien años? ¿Qué te parece en seis días? No puedes comprimir la creación en solo seis días. Dijo horrorizado. Seis días, Moisés... Dije firmemente... ¡Gracias por ver el video.